¡Suscríbete al canal! 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 Que siga, que siga. Que siga. Que siga. Vaya donde quiera, ya va a entrar. ¡Gol! 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 La espalda al gancho izquierdo tienes que pasarlo. Te va a regalar la espalda, sigue. ¡Gol! 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 ¡Ajúzalo! 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 ¡La muñeca al suelo, Wojtek! ¡La muñeca al suelo, Wojtek! ¡Sigue! ¡A espalda! ¡El gancho! ¡La espalda, Wojtek, hay que cogerle la gana! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, que los hagan! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Fuera a la espalda! ¡Corten la espalda, Boyd! ¡Las espalda, Boyd! Tranquilo, Boyd! ¡La espalda, Boyd! ¡La espalda, Boyd! ¡La espalda, Bobby! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡En la parte! ¡En la parte, la vuelta! ¡Arriba, Boite! ¡Encima el brazo, Boite! ¡Encima el brazo! ¡Sigue, sigue! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva! ¡Tranquilo! ¡Asústalo! ¡Por allí, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Se duele! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Que no te pasen! ¡A Dream so, eh, eso es! ¡Arriba, Boite! ¡Arriba, Boite! ¡En septembre! ¡Aquí va! ¡Media guardia! ¡Arriba, Boite! ¡Venga barria! Utiliza la red, que escriba el brazo derecho. Escriba, escriba el brazo derecho, Boite, escríbalo. ¡No tienes botes para salirse! ¡Arriba, Boite! ¡Arriba! ¡Van a las marionas! ¡Arriba! ¡Arriba, Boite! ¡Arriba! 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 ¡Un minuto! ¡Arriba! ¡Espira! 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 ¡Vamos a prepararnos ahí! ¡Atenta que no te de la vuelta! ¡Atenta ahí! ¡Tranquilo! ¡Trabá ese gancho! ¡Vamos a meter la mano por ahí! ¡Los dedos! ¡Arriba! ¡Se acogí de Kikyel! ¡Los dedos! ¡Vamos a meter la mano ahí, Dani! ¡Eso es! ¡Eso es Dani! ¡Eso es Dani! Tranquilo. Vamos, vamos. Dale, una más. 30 segundos. 30 segundos. Trabaja ahí, dale. Trabaja ahí. 30 segundos. Pega. Vamos. Pega, pega. Pega. Ahí, ahí, ahí. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Arriba. 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 Presiona la pierna. Se va a estribarlo. ¡Felic. 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 No. Acaba por encima. ¡Felic. Quiene... Montan. ¡Felic. ¡Felic! ¡Felic. ¿Ha visto el último vasto vestuario? A usted, gracias a todos los vestuarios. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias a Luqu y Liones, a mi Carlos, y a Leza. Gracias, gracias, gracias. Y a... ¿Te llamas mucho? No, no. ¡Ah! ¡Ailón! ¡Belaria! ¡Belaria! Gracias, Bodiron. Gracias, Kassi Khao. Gracias, Mercat Liga. Supermarket. ¡No está! Gracias. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Y después, luego de fiesta en fiesta, a Gessi Wainbar, en la casa. Gracias, gracias. Fiesta en fiesta. ¡Atristos! ¡Atristos! ¡Belaria! ¡Atristos! 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 ¡Tienes que venir! ¡No vayas! ¡Estáte tranquilo! ¡Eba está esperando! ¡Eba está esperando! ¡Eba está esperando! ¡Está tranquilo ahí! ¡Quieto! ¡Eso es! ¡Talante! 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 ¡Cortol! ¡Talante! ¡Que presiona! ¡Cortol! ¡Kieto! ¡Que me ha canto! ¡Que me ha canto! ¡Solo me ha quedado! ¡Atristos! ¡Atristos! ¡Atención a los golpes! ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya! ¡No vaya a ningún sitio! ¡Vamos! ¡Poquito a poquito! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Muy bien Boite! ¡Que abajo arriba Boite! ¡Tiene que acabar ese asalto ahí! ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya! ¡Muy bien Boite! ¡Mete el gancho derecho Boite! ¡El gancho derecho Boite! ¡Voyte! ¡Que la pierna derecha! ¡Métela! ¡Sigue! 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 ¡Más! ¡Sigue! ¡Sube a la espalda! ¡Sube a la espalda Boite! ¡Sigue pegando Boite! ¡Sigue! ¡Se te tienen que estar pegando! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Pega, Boite! ¡Pega! ¡Sigue pegando abajo! ¡Sigue! ¡Pega! ¡Pega, Boite! ¡Pega! ¡Pega, Boite! ¡Pega! ¡Boite! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Está un distante, Fri! ¡Está un distante! ¡Pega, Boite! ¡Boyte lo cancho! ¡Hay que cogerle la espalda, Boite! ¡Aquello! ¡Aquello! ¡Sigue! ¡Otra vez! ¡Lo cancho, Boite! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Para, Boite! ¡Te właśnie p Africa! ¡Aplulo! ¡Nadome!! ¡Upe! 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 Para. ¡Upe! ¡Rápido! Me ha gustado verlo. Se jugó la cabeza en el otro lado. Se jugó la cabeza en el otro lado. Se jugó la cabeza en el otro lado. Miráme, miráme, miráme. Miráme, miráme. Miráme, miráme. Ven, 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 ven Por favor, por favor, por favor, por favor No creo en el rap No creo en el rap No creo en el rap Macho, estate tranquilo que esta mal Luego dice lo que quieras, ostias Macho, que cojones esta diciendo Mira como esta el chaval Ostias ¡Pegar la oreja! Buenas tardes. 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 Buenas tardes.